Viene, viene, ahí para los amigos paisanos ¡El violín borrachón! Ahí en el saludo del infante de Rodolfo Pérez Saca los vocalistas de Chavita Mexical ¡Muy buenas, amigos! Escuchamos a todos allá en Paribas Diego Rambol Con el pasito para el rojo como ha sido ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿No me quieres? ¿Cómo quiero que me quieras? Voy a tu estrellador y que no me andes recoñando Donde me venga a confundir Ahí en para Zóigas Marcelo Saludos, saludos La bienvenida para todos es en esta gran vista de la BN Ahí en para mi amigo Lucas Pérez Más conocido como Leonardo Para la gente de Cienfreses Manuel Pablo Ahí en para Pedro Castro Saludos En los días de la izquierda 8 de abril Aquí estaremos nuevamente En casa de la dirección de Don Pedro Castro Tepto 2 Obviamente empezados No teníamos nojes más ¡Mira típico! ¡Mira típico! ¡Mira típico! Y de la izquierda Graición al Señor No me ha querido abrir la puerta de nada, no sé qué piensas. Pero si como me ha hecho en mi modelo, cuidao, si volvemos rachita. Bueno, hey, como si me canso, alivio, cada vez el perro muera con París. Bien, 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 pero como lo cierre entonces, Paisanos. Acá de tres, dos, es uno. ¡Rinco, rinco, rinco! ¡Llevareros,levareros! 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 ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Viene para la conversación de la música! ¡Viene para todos ustedes! ¡Amigos de las Cuevas Tres Cruces con las campañas por acá! ¡Amigos de... ¡Tres Cruces 1! ¡Tres Cruces 1! ¡Amigos de las Azucenas! ¡Amigos de Río Blanco! ¡Eso, compadre! ¡Viene para la conversación entonces! ¡Y amigo Casemiro! ¡Y llegó la primera cerveza! ¡Eso! ¡Viene para la conversación entonces, maestros! ¡Viene para la conversación entonces! ¡Y cuando yo era chico no me pararon las manos! ¡Vale, se da por el sol! ¡Eso, yo, mano larga! ¡No estoy conmigo, ya no resisto de tocarla! ¡Viene para la mano aquí! ¡Viene para la mano allá! ¡No viene sin muerte y no es a mi mitad! ¡Viene para la mano aquí! ¡Viene para la mano allá! ¡Viene para la mano allá! ¡Viene para la mano allá! ¡No viene sin muerte y no es a mi mitad! Música Dice que son las manos el espejo del alma Que ya no haré ella para alcanzar yo la cara De noche arrepentido, siempre le pido adiós Con deseo, digo que siempre me pedo Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Mi novia se molesta y vergüenza a mí me da Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Mi novia se molesta y vergüenza porque viene mi mamá Otra vez, quieta No se meta, no se meta Música El otro día en cine me cruzaba una buena Que le bajé la media que yo dejé la cartera Vino la policía pidiendo explicaciones Pidiendo que sin mano traía buenas intenciones Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Mi novia se molesta y vergüenza a mí me da Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Me dice que está pegando porque viene mi mamá Sí, que noche, que noche compadre Ahí está la patria y bien provecho Ahí va los damalitos Ahí va a Cristóbal Ahí va a Hugo Ahora con Candelario Castro Próximamente el 13 de abril estaremos Paraca, chicos, chicos En 20 invitados Ahí les vayamos a conocer La buena música de Chaguita Musicana Entonces, maestro A todas las muchachas yo les quiero confesar Que no me tengan miedo, que no lo hago por nada Es que tengo un defecto, esa es mi realidad Es como yo sufrío y la tengo que tentar Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Mi novia se molesta y me va a ser mi verdad Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Ven y sentarte quieto porque viene mi mamá Arriba el 13 de abril estaremos Arriba, 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 ese hermano Arriba, 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 arriba Viene buena complacera y buena a todos ustedes Seguimos con más A ver a todos ustedes Gente linda Chicas solteras, viudas casadas Todos los invitados de la pista Que vengan a gozar con nosotros Solita musical Viene, maestro Rimo Buena complacera entonces, maestros Vienen las chicas guapas, corto peso Bailando, gozando Moviendo ese cuerpo Chicas de TIAC, bienvenidos Canchitas